Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con Christian Horner porque Christian Horner confirma el interés de Scudery Alfa Tauri por Colton Herta y bueno, como sabemos la llegada del piloto norteamericano Scudery Alfa Tauri abriría las puertas a que el francés Pierre Gasly complete su traspaso a la Scudery Alpine y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos Christian Horner confirmó un posible interés por parte de la marca Red Bull de que Colton Herta se suba al coche de Scudery Alfa Tauri, bueno, de terminar completándose el fichaje, el piloto norteamericano dejaría la puerta abierta a que Pierre Gasly se marche el equipo Alpine y bueno, los rumores sobre una posible llegada de Colton Herta, actual piloto de la IndyCar, lleva sonando bastante tiempo y bueno, cada vez tomó más fuerza un supuesto interés por parte de Scudery Alfa Tauri y esto lo confirmó el mismísimo Christian Horner el jefe del equipo Red Bull Racing y bueno, esto fue lo que aclaró el mismísimo Horner al medio Motorsport creo que es un talento emocionante, es un joven americano que ha destacado por su talento en Estados Unidos así que será muy interesante ver cómo se desenvuelve la Fórmula 1, bueno, y la Fórmula 1 obviamente está creciendo en popularidad en el mercado estadounidense en este momento y tener un piloto estadounidense de éxito podría ser muy interesante, podría ser interesante también para nosotros a largo plazo, bueno, como sabemos el fichaje del actual piloto oficial en IndyCar del equipo Andretti por Scudery Alfa Tauri, dejaría la puerta completamente abierta a que el francés Pierre Gasly pueda marcharse a la Scudery Alpine y bueno, sin embargo, esto solo sucederá si se completa la llegada del piloto estadounidense en caso de que no se haga Red Bull, no tendría ninguna intención de liberar a su piloto y bueno y esto fue lo que comentó el mismísimo Horner tenemos contrato con nuestros pilotos actuales, pero a lo largo de los años Alfa Tauri o Toro Rosso han sido una gran cartera de pilotos que pudimos aprovechar como lo han sido Sebastián, Max o Daniel bueno, creo que Pierre está haciendo un buen trabajo en Alfa Tauri así que no creo que haya un deseo de cambiar a no ser que se haya una opción interesante disponible eso confirma el jefe del equipo misilado Milton Quincy bueno, sin embargo Colton Herta hoy en día posee un gran problema para llegar a la Fórmula 1 y es que no posee ni puede optar por los puntos necesarios para obtener la superlicencia requerida para competir en la categoría reina del automovilismo mundial y bueno, como sabemos los jefes de equipos rivales están en contra de que se haga una excepción con el piloto norteamericano así como el mismísimo Stefano Dominicali que es el director general de la Fórmula 1 que prefiere que se respete el proceso hasta llegar a la máxima categoría y bueno, sobre este problema Horner pide que se aclare la situación de los puntos de los pilotos y bueno, creo que es un tema de la FIA solo necesitamos claridad para saber cuál es la situación de los puntos de los pilotos que esperemos que llegue más pronto que tarde porque eso juega un papel clave, obviamente en el mercado de pilotos bueno, obviamente en cuanto se aclare los puntos obviamente en cuanto a aclarar los puntos para un piloto que quiere venir a la Fórmula 1 tienes que saber que tienes opciones y si no hay opción no entrarán en juego otros movimientos eso concluyó el mismísimo Horner y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, vamos a ver